Al cierre de esta edición sobre la ciudad de Avellaneda pendía aún la incógnita sobre el futuro titular del Ejecutivo Municipal. La controversia se daba sobre el resultado electoral y por una serie de impugnaciones presentadas por la Unión Cívica Radical frente a un escrutinio provisorio que daba la victoria por poco más de 700 votos al candidato justicialista. El juez electoral, Manuel Blanco, por estas horas en la capital federal debía resolver si hacía lugar a las recurrencias radicales. No solamente lo vinculado a una boleta que hay más de una boleta, desde el punto de vista de la impresión, en algún caso aparece con el nombre de Cacho Álvarez, en otro aparece con el nombre simplemente de Álvarez de Oliveira. ¿No le dice que no, que hay solamente las que dicen Cacho Álvarez? No, han aparecido otras, están acá en la Junta Electoral, sino que han aparecido también otras cuestiones que tienen que ver con irregularidades en el otorgamiento de los documentos de identidad. Era mucho más fácil días antes de la elección obtener el documento en tanto extravío del mismo, rescatarlo en ciertos lugares partidarios, en ciertos locales partidarios que en el Registro Nacional de las Personas. Aparte, el día sábado nosotros hicimos una denuncia con relación a la aparición de un conjunto de 375 documentos de identidad que están en la caja fuerte de la Policía Federal, donde esto podía prestarse también alguna irregularidad. Para el candidato justicialista, Baldomero Álvarez de Oliveira, la hegemonía radical de los últimos 8 años en la comuna de Avellaneda finalizó el 8 de septiembre. Ayer, por la tarde, el juez Federal Blanco dictó una resolución donde desestimaba la impugnación de la Unión Cívica Radical y también dictó otra resolución desestimando otra impugnación de la Unión Cívica Radical que es con respecto a los agregados en los padrones, que generalmente eso ocurre en todas las elecciones donde se agregan personas al padrón que en general son los fiscales que votan en la mesa. Desde la justicia electoral bonaerense se informó que el escrutinio definitivo de la ciudad de Avellaneda se realizaría el próximo lunes, cuando desde esta ciudad hacia La Plata lleguen las 95 urnas que restan a un controlar con las actas de sufragio. Gracias.